Siento distinto, está todo por ti Y en toda la estrella lo hago con ti Eres tan buen rasgo, quedas guardado contigo De la hora de morceras, hasta la santidad Me gusta, reírse, de toda la estrella El pan y el rey, ganas como eres, como y algo No quiero más, no quiero más No quiero más No quiero más He llegado al límite, estoy saturado El pan y el barato, mi negro por malos Ya no lo soporto No quiero más 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 ¡Ai, bebe! ¡Oh, oh, oh, oh! No es ninguna cosa que tenga ruido La gente se pierda, la pieza es nada más Violencia y muerte genera más fuerte La gente se pierda, la pieza es nada más La gente se pierda, la pieza es nada más ¡Oh, oh, oh!